El diputado Juan Manuel López en uso de la palabra. Gracias Presidenta, también es para una cuestión de privilegio en el mismo sentido que la de la diputada Los Penatos. Mire, volver a la normalidad para nosotros no es una opción, es un mandato constitucional. Nosotros estamos acá por elección popular, tenemos una representación que tenemos el deber de ejercer y ustedes, y la realidad, por supuesto al principio, nos pusieron muchas condiciones para ejercerla. Los fueros nuestros, señora diputada, señora Presidenta, no son para que no vayamos presos. Los fueros nuestros son para que los oficialismos de turno, cuando se vuelven autoritarios, no nos impidan ejercer nuestro rol y nuestra representación. Y desde hace tiempo estamos teniendo demasiadas dificultades para eso. Demasiadas. Como decía la diputada Los Penatos, el 8 de septiembre, por consenso, cada uno de los presidentes de bloque de esta Cámara renovó el protocolo que tanto costó acordar. Y las renovaciones costaron mucho, costaron que vengamos acá a... Tal vez para ustedes hacer un show, porque cada vez que decimos que queremos el tiempo reglamentario que tenemos para hablar, nos dicen que venimos a hacer show y no, nosotros venimos a deliberar. Y ese es el mandato constitucional que ustedes todo el tiempo intentan cercenarnos. El artículo 22 de nuestra Constitución dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Y en la facultad de liberar que tenemos, estamos ejerciendo ni más ni menos que la democracia, el Ejecutivo gobierna primordialmente y nosotros deliberamos primordialmente. Es nuestro derecho, es nuestra obligación y queremos ejercerla bien y para eso están las cuestiones de privilegio individual y colectiva, porque como se decía, la sesión ustedes la citaron a las 20.54 minutos del día viernes, para un lunes a las 13.30 horas. ¿Cómo se les ocurre que podemos deliberar de esa manera? ¿Por qué todo el tiempo quieren bajar la calidad del debate? ¿Miedo a qué le tienen? ¿A esto? ¿A lo que les puedo decir yo? ¿A lo que les pueden decir mis compañeros? ¿En serio? ¿En serio se les ocurre que discutir más, que hablar más, que fundamentar no corresponde, que eso es show? No, es democracia. Y para expresar una idea, le aseguro, por lo menos a mí me cuesta bastante y no creo que sea por mi capacidad o incapacidad de desarrollarla en los dos o tres minutos que nos propusieron a lo largo de nueve meses. Es vergonzoso que tengamos que hacer eso, todo el tiempo. Y es vergonzoso que ustedes vengan acá ahora a querer debatir la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires de cualquier manera. Y parece una excepción que hoy estemos usando y pudiendo hacer cuestiones de privilegio varias. Sí, varias. Varias porque la calidad del debate, insisto, merece que lo hagamos. Merece que podamos discutir todos. Merece que podamos discutir en otro contexto. No el último día de sesiones ordinarias, un 30 de noviembre, horas antes de vencer el protocolo. Mere, yo no tengo miedo ni de convertirme en calabaza, ni que este Congreso se convierta a partir de las 12 de la noche. Vamos a dar el debate hasta la hora que tenga que ser. Pero ustedes tienen que tener alguna regla de convivencia. Cuando empezó este gobierno, sabíamos que las reglas de convivencia iban a ser difíciles. Que sostener la relación con ustedes iba a ser demasiado complicado. Mirá, la última sesión ocurrió algo grotesco, a mi modo de ver, para algunos podrá haber pasado desapercibido. Pero un diputado, que ahora no está, actuó como soldado del bloque del Frente de Todos y nos dijo que no se podía ser, exagerando, cínicamente, de una manera sobreactuado, que no se podía ser ambientalista y de Juntos por el Cambio. Yo me voy a eximir de contestar a ese nivel de cinismo. Pero sin estridencias, con tranquilidad, yo les digo con total convicción que cada vez dudo menos que se pueda ser político y del Frente de Todos. Cada vez dudo más que se pueda ser político, parlamentario y del Frente de Todos. Que se pueda ser democrático y del Frente de Todos. Lo dudo sinceramente, Presidenta. Lo tengo que dudar. Ustedes son un ejército de soldados obedientes, de soldados sumisos, que no se le atreven a una persona, Cristina Fernández de Kirchner. El Frente de Todos no se le atreve. Ni usted, ni Sergio Massa, ni nadie. Lamento tener que nombrarlos. Lo lamento mucho. Lo lamento. Miren, hoy hay una buena noticia, que a ustedes los debe poner, o a algunos de ustedes los debe poner muy incómodos. La ley de arrepentido es constitucional. Lo dijo Casación Federal. Los juicios van a seguir y ya termino. Y usted votó ese proyecto, Presidenta. Usted votó esa ley. Y el Presidente de la Cámara también la votó. Miren, ustedes arteramente van no por el jefe de gobierno de la ciudad. Van por la ciudad entera, por sus habitantes. Bueno, los que votaron la ley de arrepentido, los que propusieron, como la diputada Camaño, como el diputado Massa, algún día sufrirán también la venganza de Cristina Fernández de Kirchner, que hoy va por nosotros, por los ciudadanos de la ciudad, y después va a ir por todos los que le molestan. Muchas gracias. Gracias, diputado.